Me da la sensación de que alguien después me va a querer comprar esto. Comprador compulsivo, ¿eh? Pues al apagar. A pagar. Por hablar. Por usar mis servicios, lo hará esto. Por hablar, tú. Por bocas. Son 25 momentos, o sea que no te rayes. Ya, bueno. Pero como tenga dos estaciones, como tenga cuatro estaciones, son 200, ¿eh? Ya, ya. Es mucho, la verdad. ¿Qué estación es? La de Goya. Pues cómeme la. Pero besos a tu madre con esa boca, ¿en serio? Pues no, la verdad es que se queja de que no soy muy cariñosa. Sí, no es cariñosa. Bueno, dale a fin de turno. Ah, a fin de turno. Pero me sale un botón muy raro ahí.